Bueno, venga, va, vamos a empezar el FUT Champions Que me quedan 30 partidos aún Madre mía, que pereza 30 partidos ahora ¿Qué quiere esta ahora? ¡Sin! ¡Pumus! ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué han puesto nuevos SBC de iconos? ¿Pero Super Prime? A ver, espera, que no me cae Ah, mira, han sacado Maradona Lineke, Binzaghi, Deco, Pires Oye, pero escucha ¿Te da cuenta? Que Pelé, Ronaldo, Gulli Ronaldinho, Vieira y Eusebio No son Super Prime, son los Prime normales ¿Pero esto qué es? ¿Esta estafa? No entiendo nada A ver, voy a mirar por Twitter A ver qué pasa, bueno Ahora te llamo, ¿vale? Voy a ver los SBC Venga, va, hasta ahora Pues sí chicos, sí No es ninguna broma Y es que EA Ha decidido que se acabaron Los SBC de iconos momentos Por lo tanto Nos vamos a quedar Sin los 6 mejores iconos En SBC Eso es una auténtica putada Porque al final Mucha gente estaba esperando Estos iconos Para hacerlo Yo entre ellos Ya sabéis Que yo tenía un montón De iconos Que me había hecho Que tenía guardados Esperando a que sacaran Pues yo que sé Un Vieira Un Gullit Un Nazario Un Ronaldinho Pero al parecer Me voy a quedar con las ganas Y esos iconos chicos Me va a tocar comérmelos La justificación que nos da EA Para no sacar los SBC De estos jugadores Es que el precio De estas cartas En el mercado Es demasiado elevado Sinceramente chicos No sé qué esperaba Sacas unas cartas En febrero Sin que nadie lo espere Con estadísticas Increíbles Y que encima La probabilidad De que salgan en sobre Y que haya Más en el mercado Es prácticamente nula Pues entonces chicos Apague y vámonos Pero chicos Tranquilos Que han tenido Una brillante idea Y es que Ya que los moments Son demasiado caros Pues nada Nos meten a los prime Y aquí chicos No ha pasado nada Yo sinceramente Si me gasto 3, 4, 7 millones Me da igual Lo que me cueste el SBC Quiero tener la mejor versión De ese jugador Como es lógico No, pues sea chicos Parece ser Que no lo vea así Y tú puedes pensar Bueno En parte tienen razón Porque los precios Son una auténtica locura Por ejemplo El Gullit Que cuesta Cerca de 10 millones De monedas Otro por ejemplo Pelé ¿Cuánto cuesta Pelé? Pelé 7 millones Vamos a buscar otro Vieira A ver lo que cuesta Vieira Vieira lo tenemos Por 15 millones ¡Guau! Súper asequible Y a ver Ronaldo Nazario Que este me interesa mucho A ver Ronaldo Vaya No lo hay Pues La única manera de conseguirlos Es en el mercado Porque ahora chicos No vamos a tener SBCs ¿Y qué va a pasar? Que este tipo de jugadores La gente que tenga muchas monedas Los va a ir comprando Por lo tanto Van a ir desapareciendo Así que Os suben mucho Las probabilidades De los iconos momentos O ya os digo yo Que Ronaldo Nazario Va a ser imposible probarlo Jugadores como Eusebio ¿Cuánto puede haber? Eusebio ahora mismo En el mercado Eusebio vamos Y tenemos Uno 5 millones 900 Este Eusebio según se vaya comprando Va a ir desapareciendo ¿Por qué? Porque la única manera de conseguirlo Es a través del mercado Ya que Sabemos que no vamos a tener Ninguna SBC Como ha comunicado Ea En los tuits Que puso esta tarde Sinceramente chicos Creo que ha sido Una auténtica cagada Por parte de Ea Ya veremos Si el tiempo No me acaba dando la razón Y ahora Para terminar este vídeo Vamos a hablar De los SBC Que nos han puesto Porque aquí chicos Aquí también hay telita Y nos vamos a reír Porque Se han pasado tres pueblos ¿Y por qué se han pasado tres pueblos? Pues bien chicos No sé quién será el responsable De poner los requisitos A los SBC Pero quizá Solo quizá Debería comprobar Qué está pidiendo En cada jugador Porque me parece Una auténtica locura Si nos fijamos Por ejemplo Para completar A este Ronaldo Nazario Nos piden Que hagamos Ni más ni menos Que 17 plantillas Hay que entregar Tres iconos Y un poco más Y tenemos que pasar Por quirófano Para que nos saquen Un riñón Obviamente chicos No estoy pidiendo Que este Ronaldo Sea barato Pero es que Completar Este SBC Si no tenéis Nada Intransferible Cuesta 5,6 millones De monedas Vamos a buscar Por casualidad Cuánto vale Comprarlo en el mercado Vamos a buscar Mercado Vamos a buscar A Ronaldo Nazario Aquí El de 96 A ver 5,6 millones Recordad 5,100 millones O sea Si compro la carta En el mercado Me ahorro Medio millón De monedas Y el coñazo De tener que comprar Todos los jugadores Aparte Este Ronaldo Obviamente Es transferible El otro Sería Intransferible Por lo tanto Es que yo no veo Ninguna ventaja A hacer El SBC Muchos me diréis Ahora Bueno Pero es que te dan Un montón de sobres Si Te dan sobres Pero creo que son 4 sobres De 100,000 Creo que hay 2 de 55 2 de 50 Y el resto Ya son sobres De mierda Que puedes tener Un poco de suerte Y que te toque algo Y amortizar 500, 600, 700,000 Monedas Es que aún así Te sale casi más rentable Comprar este directamente Que es lo que os digo Cuando te canses Coges Lo vendes Y te compras El jugador Que tú quieras Que hacer Ese jugador Que al final Es un jugador Intransferible Que no puedes hacer Absolutamente Nada con él O sea A mi Me sigue pareciendo Un robo Lo mires Por donde lo mires En fin chicos Como os digo Me parece Que la han liado Pero bien Espero que ya rectifique Pero es que no solo La han liado Con Nazario Por ejemplo Vamos a buscar Gullit Gullit de hacer el SBC Cuesta 4,3 millones Vamos a ver Cuanto vale Gullit Gullit de 93 Lo tenemos Por 4,100,000 4,100,000 También más barato Vamos a buscar Vieira Vieira el SBC Cuesta 2,4 millones A ver Vieira Media 92 Este no es Tendría que ser El media 91 A ver cuánto vale Vieira Vieira lo tenemos Por 3,2 millones Doscientas 2,2 millones Este más o menos Es su precio Del SBC Siguiente Eusebio Comprarlo Nos cuesta Bueno Hacerlo Nos cuesta 3 millones A ver Si lo compramos En el mercado Dos millones Setecientas Mil monedas O sea Como veis Todo sale Más barato Comprar el jugador Que hacer el SBC O sea Que es que no hay Por donde cogerlo A mi chicos Sinceramente Me da mucha pena Porque Tenía muchos iconos Guardados Muchas cosas guardadas Para hacer este tipo De iconos Quería A Eusebio Quería Vieira Sobre todo Y Hacerme el Prime Si que es una buena carta Pero como os digo Yo si me hago un SBC Quiero tener la mejor versión De esos jugadores Como os he dicho Ea Por lo que ha dicho Hasta el momento No tiene intención De lanzarlos Esperemos Que cambien de opinión Con el paso de las semanas Esperemos también Que me equivoque Y los jugadores Super Prime No desaparezcan Como habéis visto Vieira Quedan Dos en el mercado Y a precios Desorbitados Y otra cosa Que se me olvidaba Chicos Es que lo que no puedes hacer Es que en un mismo desafío Pidas esta burrada Porque si que es verdad Que bueno 17 plantillas Vale Pero yo que se Pide requisitos Un poco diferentes Porque para Ronaldo Para Gulli Para todo Todo Nos piden media Yo me acuerdo que antiguamente Pedían plantillas Por así decirlo Temáticas Por donde había jugado Ronaldo Antes Ahora Ya eso no lo hacen Que hacen Nos piden plantillas de valoración Dos de 89 Dos de 8 Bueno de 88 Hay tres plantillas O sea Eso es una auténtica burrada Tanto la plantilla de 88 Como de 89 Comparten muchos jugadores Como jugadores Como Courtois Como Oblak Jugadores Como Madrid Como Suárez Esos jugadores Están disparados De precios Yo me acuerdo Que hace unas semanas Tú por ejemplo Un Madrid Creo que lo comprabas Por 60.000 monedas Ahora te vas al mercado Fijaros Luka Madrid Vale Más de 100.000 monedas Hablo de Madrid Como hablo por ejemplo Yo que sé De Gea De Gea se ha comprado Creo Que por 60 y pico mil monedas Vamos a ver el precio Que está ahora De Gea ahora lo tienes Por 100.000 monedas O sea Es que es Una auténtica locura Yo creo Que deberían haber centrado Este tipo de cosas De cara a plantillas temáticas Depende al jugador Pues una plantilla Con requisitos Diferentes Porque al final Solo poniendo media Da igual Uno quedará a Ronaldo Otro quedará a Gullit Otro quedará a Vieira Pero si tienes que comprar Media sí o sí Al final Vas a tener que comprar Los mismos jugadores Por cojones En fin chicos No me quiero calentar Porque la verdad Este tema A mí no me ha hecho Ninguna gracia Sinceramente Creo que se podían haber hecho Las cosas de otra manera He querido hacer Este vídeo En parte Haciendo una crítica Pero no una crítica Destructiva Sino constructiva Porque creo Que las cosas Se podían haber hecho mejor Ojalá Y cambien Cambien de opinión Porque creo que es bueno Para toda la comunidad Y nada chicos Perdonadme la chapa Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Chao Si juega cacho Partidazo Si juega plastemazo El FIFA no está de paso La suerte es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican Para la FUT Champions Colega No hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido Aquí es como tirar del cable ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias